y qué creen hoy nos ha tocado visitar la cocina estoy con estivalis quien es una experta en hacer repostería hace unas cosas de verdad deliciosas y quiero que nos platique estivalis que es sunshine repostería muchas gracias angie bienvenidos bueno pues sunshine es una empresa familiar que empezó desde hace cuatro años en una pequeña cocina de mamá entonces ahorita hemos crecido nos dedicamos a hacer repostería creativa pasteles totalmente personalizados para dos o tres personas y hasta 150 personas padrísimo aquí ya estamos viendo uno de los ejemplos del bonito trabajo que hacen aquí en sunshine repostería y además de pasteles también nos ofreces otras cosas steve claro que sí bueno hemos metido nuestra línea de repostería tradicional que son los muffins muffins de plátano con nutella muffins de doble chocolate plátano con chocolate también tenemos galletas con chispas de chocolate red velvet también tenemos repostería francesa que son los macarons los macarons franceses y los pasteles tipo drip cake que son estos que tenemos aquí con frutos rojos rojos y semillas perfecto y también tenemos galletitas de este lado estos son de un estilo pero me imagino que manejas una gran variedad sí fíjate que también aparte de esto que es estilo americano también tengo galletas decoradas que son temáticas para las fiestas infantiles cualquier tipo de evento aniversario de bodas pues todas las fiestas o reuniones para todo tipo de personas entonces todo te digo todo es totalmente personalizado y bueno al gusto del cliente perfecto y me encanta decir porque tú le das la idea de lo que quieres y ella hace unas cosas maravillosas en pasteles y bueno para finalizar steve danos tus datos de contacto para todos aquellos que quieren hacer sus pedidos de pasteles y de repostería claro que sí miren en facebook me encuentran como sunshine repostería en instagram como son sean punto repostería y bueno los teléfonos son triple siete tres ochenta y cuatro noventa y cinco treinta y uno y ahí estoy en whatsapp llamada en mi horario es de nueve y media a cinco de la tarde atención a clientes y entonces pues estoy para servirles muchas gracias steve y ahí está todos para ustedes para que hagan su pedido de sunshine gracias